Música Estamos viendo el proceso de las obras del jardín que va a tener este proyecto, este conjunto. Ya estamos en vísperas de la entrega de La Gracia de la Belleza, que sería la última, ¿verdad? Las piezas están hechas al bronce, a la acera perdida. Es una técnica que tiene, ¿verdad?, que nos garantiza la permanencia a través del tiempo. El proyecto fue creciendo durante su elaboración en mi idea de entregar una obra que fuera con ese alcance, con esa trascendencia para esta ciudad de Guadalajara. No quise escatimar tanto en estudios, en procesos y en trabajos para llegar a tener una obra con la mayor dignidad posible. Música 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 Música